Bajo el lema Caminando Juntos, enfermeras y médicos han compartido experiencias y dudas, en este caso sobre el traslado con incubadora. Prevenir mucho, o sea, si el niño hay que intubarlo, hay que intubarlo, si hay que sedarlo, hay que sedarlo, si hay que relajarlo, hay que relajarlo, o sea, hay que ser cautos porque en el traslado solucionar determinados problemas es muy complicado. Es un entresijo de manejo de tubuladuras, de conexiones, de respiradores, de qué hacer ante qué problema, y entonces, bueno, pues también es una apuesta en común porque realmente hemos intentado y lo hemos conseguido que vengan enfermeros de toda España, entonces es muy enriquecedor y muy bonito que nos cuenten cómo se trabaja en los distintos servicios. Profesionales de atención primaria, extrahospitalaria, los servicios de emergencias y de cuidados intensivos pediátricos se han dado cita en el Congreso de Urgencias Pediátricas celebrado en Valencia. Paciente varón de 15 años de edad que al cruzar una calle es atropellado por una moto. El golpe lo lanza sobre el suelo y los traseúntes se acercan y lo encuentran consciente, que es cumbroso y pálido. El paciente está exportado en un vehículo privado a un centro de salud que se encuentra a 5 minutos del accidente. Esta es otra de las prácticas que deben resolver en uno de los talleres con los que se ha abierto el Congreso. Está monitorizado y hace concentración a 15 litros. Me pones una vía, por favor. Tenemos al familiares o algo, tiene alergias a algo. Les preguntamos cómo se han encontrado durante la simulación. Nosotros hemos planteado antes de la llegada que pensamos que se habrían agravado las lesiones porque no se había tenido en cuenta la asistencia inicial al trauma pediátrico. Ya sabemos que es muy importante porque si no agravas las lesiones. Y entonces pensábamos lo primero que la estimulación cervical era lo primero que teníamos que seguir e intentar seguir la secuencia de actuación. Con un buen liderazgo lo hemos podido llevar a cabo. Y aunque no nos conocíamos con ella, pero nos hemos... ha venido muy bien. Al trabajar en urgencias, cuando viene un caso así, entramos a la sala de paros porque lo tenemos todo el material más a mano y todo. Entonces entra el triple de gente que normalmente necesitamos. Y más que falta el liderazgo, a veces te encuentras o que todo el mundo quiere liderar o que nadie coge la voz cantante. Entonces yo pienso que es importante, pues si hay la figura del líder que va dando pautas, tú siempre puedes hacer también aportaciones, como ha dicho la compañera, pero como que te da como más tranquilidad, más seguridad. La punción ecoguiada ha sido el tercer taller organizado por Enfermería de la SEU para este congreso. A ver, subo un poquito más arriba. ¿Ves cómo se va juntando? Se va acercando. Aprender lo que estamos practicando y haciendo nosotras en el servicio y reafirmar las bases de la punción ecoguiada. Y nada, ya ahí con muchas ganas de hacer cosas nuevas, de mejorar y de ofrecer algo más de lo que ofrecemos en el servicio. Han sido tres días de aprendizaje e intercambio de conocimientos de los que han surgido nuevas ideas para seguir mejorando la atención que el equipo ofrece en las urgencias y emergencias.